Vamos a conocer la última hora de la situación de Bermeo, de esta villa Arranchale. Allí se encuentra nuestra compañera Arantxa Alonso. Arantxa, ¿cómo se respira el día después en Bermeo? Arranchaleo, Claudio, hoy, un día después del devastador incendio, Bermeo continúa siendo una localidad conmocionada. Decenas de vecinos han perdido sus viviendas y otros numerosos vecinos podrán volver a alojarse en ellas, pero todavía no saben cuándo, todavía continúan desalojados. Hoy es el día en el que los técnicos municipales están evaluando los daños de los inmuebles afectados y para contarnos los detalles de estas labores está con nosotros la alcaldesa del municipio, Idurre Videguren, Arranchaleo, Idurre. ¿Cuál es el diagnóstico en estos momentos de los inmuebles afectados? Bueno, pues ahora mismo están con las labores de desescombro y bueno, pues al mismo tiempo hemos hecho cuatro grupos de gente, de arquitectos que están un poco valorando los daños de cada edificio. Tenemos tres edificios que se han derrumbado totalmente, otros cuatro que no están en tan mala situación y cuatro que se prevé que estén bastante mal, pero todavía la valoración de estos últimos cuatro no lo tenemos del todo. Entonces, bueno, pues están en ello, están trabajando. Hay muchísima gente del pueblo que se ha prestado también a hacer estos trabajos, trabajos de todo tipo, trabajos a nivel de arquitectura, trabajos de otro tipo de profesionales, tenemos empresas, gente particular que se ha prestado y la verdad es que con la colaboración de todos pues estamos trabajando. Ahora mismo, como digo, están en las labores de desescombro y también pues a nivel técnico valorando los daños que tiene cada edificio. Se han prestado muchos vecinos a colaborar, llama la atención, está habiendo mucha solidaridad por parte del pueblo, ¿verdad? Sí, sí, es increíble. La verdad es que lo mejor que saco de estos dos dramáticos días es que ha salido toda la humanidad que tenemos cada uno de nosotros dentro y que en los momentos tan adversos que tenemos aquí y estamos viviendo, pues bueno, hemos sacado fuerza de donde podemos y bueno, pues eso es muy bueno. También he de decir que bueno, fuera de Bermeo también ha habido muchísima gente que nos ha acompañado, que nos ha apoyado, que nos ha prestado todo lo que pueden y más y estamos muy agradecidos, la verdad. Tengo entendido que incluso han llamado desde Donostia, desde Vitoria a Gasteiz, ofreciendo albergues, residencias para los vecinos que se han quedado sin casa. Sí, sí, así es. Hemos tenido apoyo, ya digo, de todas las partes y bueno, eso es de estar muy agradecida. La verdad es que se necesita en momentos así apoyo y el calor de la gente y eso lo hemos tenido y yo creo que hay que estar muy agradecidos por eso y así estamos muy agradecidos. Y la verdad es que yo me llevo lo mejor que me llevo estos dos últimos días que la verdad es que están siendo bastante duros, sobre todo el de ayer, que tenía un punto de dramatismo el tema y bueno, hoy ya es diferente. Hoy estamos ya a manos a la obra de otra forma, ¿no? Ayer la necesidad de control que teníamos era importantísima, al mismo tiempo teníamos unas sensaciones de tristeza, de impotencia, de no sé, de todo, que era muy difícil mantener ese control e intentar que todos vayamos bien coordinados, que el fuego no vaya más, que el fuego, bueno, por lo menos hay que controlarlo, ¿no? Esas horas han sido bastante duras. Es que ricasco y durre por estar con nosotros. Hay unos 70 vecinos afectados, nosotros estamos con una de ellos. Begoña, Arachaldeón, fuiste desalojada, todavía no has podido volver a habitar tu casa, aunque esta mañana has podido entrar. Hemos podido entrar, bueno, pudimos entrar ayer a la tarde un momentito de nada, que no nos dio lugar a hacer nada porque no teníamos previsto en ese momento. Entonces nos cogió desprevenidos, no pudimos coger nada casi. Pero hoy hemos venido de nuevo y nos han dejado entrar un momento y nos han acompañado muy bien, muy bien con los de la Cruz Roja, nos han acompañado persona por persona, a casa, ayudándonos si necesitábamos esto. Y bueno, pues hemos cogido lo imprescindible, por lo menos, porque nos han dado... A ver, la sensación de ellos es de que quizás esta noche o mañana a la mañana, mañana podamos estar en nuestras casas. Y bueno, pues tampoco vamos a tratar de sacar lo que no hace falta. Por eso, Begoña, me comentabas antes que te sientes como una privilegiada, ¿no?, dentro de la tragedia. Dentro de la tragedia me considero una privilegiada porque nuestra casa no ha sido afectada como esperábamos. En un principio, antes de organizar todo el jaleo, con el olor de humo, una de las vecinas, bueno, es una casa familiar, se dio cuenta de que había humo, se asomó, vio que al salir a la escalera a ver qué pasaba por la claraboya, vio que había ya un poco de fuego en el tejado del ayuntamiento, que es colindante a nuestra casa. Entonces mi cuñado, que es, bueno, es un hombre que está preparado porque ha sido marino y sabe hacer frente a las cosas, subía a la terraza que había una chiperra para las flores y con ello estuvo dándole para que no nos pasase, no continuase el tejado del ayuntamiento con el nuestro. Pero claro, nos hicieron desalojar y ya marchamos corriendo. Pero bueno, luego intervinieron pronto los bomberos en el tejado y ya, aunque luego se revivó y este y el otro, lo nuestro por lo menos estamos contentos, que podremos tener quizás luego algún efecto de aguas, alguna cosa de estas, pero de momento somos unos privilegiados. Begoña, hay vecinos que esta noche la han pasado en hostales, en hoteles, en casa de familiares, ¿tú dónde la has pasado? Nosotros, gracias a Dios, tenemos bastante familia aquí y yo, por ejemplo, he pasado en casa de una hija, mi hermana en casa de otra hija, la otra en casa de los padres, bueno, muy bien, muy bien. Hemos podido solucionar, no como otros, que eso sí que son verdaderamente una tragedia. Gente que se ha quedado, han empeñado sus vidas en sus casas, se han quedado sin casa y pagando hipotecas, que eso es tristísimo. Muchos jóvenes, me comentabas antes, ¿no? Sí, 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 en esta calle varios jóvenes les ha pasado eso, eso es lo verdaderamente triste. Y bueno, hay mucha gente que se ha quedado sin nada, pero es que con la ilusión que empiezas y que te corten así la ilusión es tremenda. Muchísimas gracias, Begoña, por tu testimonio. Simplemente, antes de despedirnos, Claudio, recordar que la oficina que se ha habilitado al lado del Ayuntamiento para atender a las víctimas continuará abierta mañana, sábado y pasado domingo para atender a todos los afectados. Allí les solucionarán, les intentarán solucionar todo tipo de dudas e incluso les ofrecerán asistencia psicológica. Pues gracias por esta última información, gracias a ti, Arantza, a esta vermiotarra que nos ha contado cómo vivió y cómo está viviendo esta esperanza y a la propia alcaldesa Idurres Carricasco.